Hey, muy buenas y sean super bienvenidos a un nuevo let's play de la serie de Halo Reach Gracias por acompañarme en este nuevo let's play Vamos a reiniciar la misión ya que se guardo... Esperen, reiniciar... Si, reiniciar la misión Ya que de pronto no vieron la cinemática No, Alejandría El 3 de agosto del 2552 Ya casi y media ciudad destruida, loco Nada mal, nada mal Eso debe ser muy deprimente para Noble 6 O Noble 6 Noble 6 En inglés Noble 6 Toda esa ciudad destruida Y no solamente esa, sino casi todo el planeta Hasta que debes de estar llorando detrás de casco Pero bueno Vamos a hacer lo que podamos Algo es algo Peor es nada Y llegamos Y llegamos Lamento haber vuelto sin él Que se sienta orgulloso Vuelve a ponerte las alas Uy, allá hay Vas a pilotar este Falcon ¿Cómo a pilotar un Falcon, loco? El Covenant tiene inhibidores de comunicaciones en los rascacielos Cuando los localice tendrás que destruirlos Ok, 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 ok Ya, ya ven Espera 6 Uno de nuestros pelotones quedó silenciado después del ataque al hospital Te marcaré la ubicación Completa su misión y deshace del inhibidor Porque me marca que hay enemigos por acá Ay, ay, ay Hay que ir para acá Uy, loco, se destruyó este edificio ¡No! Cuánta gente habrá ahí, loco Cuánta gente habrá ahí, loco Un flanco a la vista A ver, aquí tenemos dos A ver, aquí tenemos dos Venir aquí Toma esto ¿Cuánta gente habrá ahí Aquí tenemos dos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos a los niños! ¡Ay, ay, ay ¡Suscríbete! ¡A ver! ¡Suscríbete! Aquí supone que hay uno más Vean, vienen para acá ¡Otra vez! ¡Hasta, tribe! Allá que vienen todos los dos, yo creo que esta vez no van a acabar hasta que hicimos la misión, porque siguen llegando bien por todos lados, pero creo que ya acabaron ya. Hay que bajar, hay que bajar, hay que venir a ver qué pasa por acá. Vamos a ver qué pasa en este hospital de Alejandría. Los contendré hasta que puedas llegar al otro lado. Por esa puerta. Vamos, vamos, vamos. El hospital de Alejandría. No, no, no. Eso Perfecto Va a tu casa amigo Estoy notando que este El escudo que yo tiene es como un escudo temporal O sea que por tiempo lo tiene Por tiempo lo tiene Eso es lo que estoy notando Oh my god Pero que fue eso Que fue eso Loco Que fue eso Tocas Y aún así el cabrón no se curió Y aún así el cabrón no se curió Eh cae que no se muere este cabrón Ya querían escapar weón Más brud Atrás cabrones apestosos Y aún así el cabrón no se curió Y aún así el cabrón no se curió Muy petos muy petos Muertecito 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 Ah Ahí Pues amigos No hay bien suerte Eso es que no es Hijo de perra ¡Vamos! ¡Inténtalo! ¡Fuego! 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 ¡Gracias por la ayuda, Spartan! Si me está diciendo que me ponga eso es por algo, ¿no? Noble 2 a Noble 6. Veo que el inhibidor del hospital está desactivado. ¡Buen trabajo! Regresa al Falcon en cuanto puedas. Noble 2 a Noble 6. ¡Se acercan enemigos! ¿Enemigos dónde? ¡Santadores! ¡¡¡¡Las Atacando! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡FOO!!! ¡Lleces de morirle! ¡Cantarles como se mueven! Pues ya no tengo muchas balas chico. No veo nada. Esos son elites, ¿no? Para que sepan que no es todo Voy a saltar in Se lo quiso Ya lo mataron Como le dispara otra vez La cosa es que no tengo balas, loco Me toca andar con armas prestadas Ah, imagínate Uy ¿Qué pasó acá? Más de estos manes Uy, perfecto A ver, dame esta arma Aquí todo bien, puedes regresar a tu pájaro ¿Esto me puedo largar? Ok, gracias Me puedo largar de aquí Listo, listo, listo Nada mal, nada mal Primer sitio recuperado Aquí Oscar 1-8 Hemos eliminado un inhibidor Y esperamos para evacuar Sacar un prohibicio, sacar un prohibicio Encendido 1-8 Teniente vea estas coordenadas y despeja la clota de territorio Se está llegando Defender No problema Uy, uy, uy Uy Se acercan... Nada de serificado Se acercan panche Se acercan panche Se acercan panche Despejado Se acercan panche Se acercan panche Se acercan Se acercan No dejéis de disparar No, aquí tenemos anti-aéreos No, aquí tenemos anti-aéreos Andorka, me quiero disparar Andorka, me quiero disparar Bueno, esto destruyó el Banshee Ahora sí, vamos para acá Quiero que le estén dando duro a esta cosa Para defender por todos los lados Uy, eso no lo pasó Está bien Perfecto Vienen Banshees Vienen Banshees Vienen Banshees por acá ¡Venis Banshees! Aquí viene el más No crean que es el único Todo en orden Cuatro Charlie, dos siete a mando Solicito apoyo inmediato Adelante, dos siete Estamos en la torre de Byron Telecom Hay canter defendiendo el inhibidor Recibido, dos siete La ayuda va en camino Noble seis te envió las coordenadas de la torre de Byron Ve a ayudar a los soldados Qué raro que no utilicen el cañón verde que tienen los banshees Por aquí pasa algo Por acá hay bastantes enemigos Nosotros detrás de un banshees Y aquí nos están metiendo otros banshees ¿Vos los ves? Yo no los veo Ay, ya Perfecto 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 Quédate venido Quédate venido Si no es ok Despejado Contacto multiple Creo que tenemos un banshees por acá Ay, ya Ay, ya, ya Y ponen un bombardeo de piloto A ver, acá donde más enemigos Piden Banshees 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 ¡Papara! ¡Papara! A ver, inscribido en este edificio. Tenemos que ver contra la parte de abajo. Si estás cerca del objetivo, seis. Cuidado con el fuego enemigo. Claro que sí. Tenemos que hacer esto por acá. Creo que ha caído otro. ¡Me he matado a ese! ¡Dividera mucha paz! ¡Papara! ¡Está despejado! Esto por allá está lleno de enemigos todavía, pero bueno, me toca ir a mí a salvarla. ¡A salvar el terreno! ¡No! Como así, ¿eso no lo mismo? ¡Uy, papito! ¡Relájate! Tienen que comprar que puedas hacer para mi. Sigo sin recibir nada de esos soldados. Quizás tengas preocuparte del inibidor por tu cuenta. ¡Suscríbete! Tengo los planos del edificio Hay un ascensor en la plataforma norte Nos tocaba subir bien el ascensor y que tal Bueno, pobres soldados, ahí se quedaron Hicieron todo lo que pudieron Y una escopeta, perfecto La cosa es que ahora no me dicen dónde me toca ir ¿Dónde está el supuesto individuo ese? Los planos muestran rutas alternativas a ambos lados 6 Por acá obviamente hay un amigo Dios, yo no me alisté para esto ¡Alienígenas, no! Yo me largo de aquí Ahora nos enfrentamos a alienígenas No teníamos bastante con los de aquí Y ahora alienígenas Yo paso ¡Me largo! ¡Me largo! Una cosa, pase lo que pase No dejes que te muerdan He oído que si te muerden Te conviertes en uno de ellos Imagínselo Nos convertiremos todos en monstruos Que respiran metano Nos pondrán bombonas Y nos obligarán a luchar en su bando A mí no Yo me largo No me van a pillar No pienso convertirme en un monstruo Con cara de calamar Puesto que eso es lo que son los Brut con pinta de mono Somos nosotros Convertidos en jovenas Luchando contra nosotros mismos Dios mío Ay, ese loquito ¿Y cómo así que los de aquí? O sea Habían más Estás cerca del inhibidor ¡Destrúyelo! Habían más Uy, qué Es una trampa Salpizando de ahí ¿Trampa de qué? A mí no me van a coger a ninguna trampa Malparia loca Porquería ¿Qué es ese loco? ¿Se va a quedar acá llorando o qué? Insectos del jovenal ¿Qué más se puede esperar? Hasta insectos sin el jovenal ¿Ya? Uy, esa arma me encanta Paco, caza Bueno, hay demasiados Yo creo que mejor no, güey Es abriendo el parche El escáner térmico parece despejado de momento 6 Vuelve al Falcon y espera instrucciones Ok Yo de parque el Falcon Noble 2 a Líder 9 Inhibidores desactivados Recibido, Noble 2 Nuevas órdenes Hay que evacuar el cuartel general de la ONU Necesito confirmación Confirmo, confirmo la evacuación de la... Doble 2 Doble 2, informa No sé 4 ElNeutra Solvedor Talla Hay que vacuación winter Unzible 2 Yo ,